Bueno, seguimos en los saludos desde la montaña mágica de Siloeste, domingo 26 de mayo 24. Pedarazos por la vida, pedarazos por la salud, desde el parque de Venezuela. Y como hay costumbre, te estamos invitando para que no te quede sentado en la casa, no te quede acostado. No hay pretexto, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques y a su vez la gran mayoría de estos tienen estas máquinas saludables. Ah, que no tenemos dinero para ir al gimnasio, pues no necesitamos del dinero. Tenemos que en los parques, en cualquier parque hacemos ejercicio, o en la calle, en los grados, en los caminos, en el campo, en cualquier lado. Lo importante es no sacar pretextos y empezar a hacer los ejercicios. Podemos comenzar suavecito, con cinco minuticos, a los dos meses diez minutos, a los tres meses digamos quince minutos, a los siete meses digamos veinticinco minutos, al año una hora si podemos. Así que hagamos ejercicio, montemos el bicicleta, caminemos, trotemos, vengamos a los parques, tomemos esa decisión. Ya hemos abusado demasiado de nuestro cuerpo y el diciembre pasado del 23 prometimos que íbamos a hacer ejercicio, que íbamos a mejorar nuestra condición física. No lo hemos hecho hasta ahora, ya vamos llegando casi a la mitad del año 24, pero te estamos invitando cordialmente para que te sumes a estas rutinas, a estos ejercicios que hacemos diariamente y siempre te estamos motivando para que hagamos los ejercicios. Porque nadie podrá hacer eso por ti, ni tu familia, ni tus amigos, ni nosotros. Solamente te podemos motivar para que tomes esa decisión de hacer los ejercicios. Y en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. Vamos a ir más duro, 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 duro.